Están tratando de cegarnos! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay un enemigo en el cuerpo! ¡A 60 metros de mi cuerpo! ¡Gracias! ¡Estoy recargando ahora! ¡Cancho listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A 60 metros de mi posición! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Acubierto! ¡El tiempo se nos está acabando! ¡Danger here! ¡Muy menos! ¡Necesito producción! ¡M beloved! ¡Revaine! ¡Go! ¡Unoo menos! ¡Gracias!